La institución educativa privada, El Americano, fundada el 1 de abril del año 2003, atiende los niveles de primaria, secundaria y su sede está ubicada en la avenida 13 de enero de la urbanización Huayirona, del distrito más popular del país, San Juan del Urigancho, el más poblado del país. Aquí está El Americano, de San Juan del Urigancho. En cabeza, esta delegación, el director del colegio, bailando la danza de los negritos, o el cruz de Guaylayo. Ahí están las profesoras, alegres, mostrando el encanto de la danza. Agradecemos al Canal N que está transmitiendo en directo este gran evento. El primer pasacalle escolar de Lima Metropolitana, Lima, ciudad de toda la sangre. La fiesta de la cruz de Guaylayo, aquí está, con el colegio El Americano, de San Juan del Urigancho. Fiesta de la cruz de Guaylayo, se desarrolla del 2 al 4 de mayo en el departamento de Lima, provincia de Llauño, distrito de Huayle. Rito es la iglesia, la cruz del Guaylayo, estampa de carácter festivo, representando el sentir católico de los pobladores, mostrando nuestras costumbres tradicionales, con la danza de la negrería y aullina. Y el cine fiesta al sol del Guayno, que expresa la alegría del pueblo limeño hacia la cruz. Esta recreación folclórica está en la búsqueda de la presentación de las costumbres tradicionales de nuestro departamento de Lima en su provincia de Llauño. Fuegos artificiales, un elemento tradicional de las fiestas del interior del país. Fiesta de la cruz de Guaylayo, se baila los primeros días del mes de mayo en muchos pueblos del Perú. Ahí está el Colegio El Americano de Lima, San Juan de Lurigancho.